Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando, bienvenida, bienvenido a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Y antes de irnos con la información, pues ayer fue domingo, domingo 2 de mayo y un día como ayer domingo, pero del 2011, fue mi primer día aquí perteneciendo a la fábrica de los sueños de Televisa del Golfo. Ya cumplí el día de ayer 10 años de pertenecer a esta gran familia y estoy muy contenta de iniciar en este camino, a pesar de ser licenciada en enfermería, picando piedra, batallando un poquito, pero esta es una carrera en la que nunca se termina de aprender. Todos los días adquieres un conocimiento nuevo y es muy muy gratificante. Besos a todas las personas que ayer se acordaron y que yo no me he acordado, que sí que sí que me recordaron. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya una década perteneciendo a Televisa del Golfo, orgullosamente. Vámonos, vámonos con las condiciones del pronóstico del tiempo, el termómetro mínimo y máximo de todo nuestro país. Ahí ya empezaron, ya empezaron con el boniquero, mi cocol. Sí, empecé a los 21, tengo 31, pues ahí ya, ya. ¿Eh? La señora. Señorita, por favor, es de promesa, todavía no me caso. Vámonos, vámonos, ya me voy aquí, de que pum, ponte a chambear, vámonos. Tijuana, termómetro mínimo de los 12 a los 20, tuvieron condiciones frescas o frías, mejor dicho, allá en el noroeste de nuestro país debido a una tormenta invernal que ya se ha disipado por completo. Iniciamos la semana laboral, la primera de este mes de mayo con, pues se puede decir que ya termómetros más recuperados allá en el noroeste. En La Paz, de los 15 a los 28, Ciudad Juárez máxima de 27, Sultana del Norte, de los 21 a los 38. ¡Qué cosa! Casi cuarto piso como Paco, qué fuerte. Vámonos, mesa central, ya me vengué, ya me vengué. Mesa central, Ciudad de México, de los 11 a los 28, Puebla de los 10 a los 26, para Zacatecas máxima de 24, en La Perra, La Tapatía de los 9 a los 31 y en Cuernavaca de los 14 a los 31 grados centígrados. Suroeste, península de Yucatán, Oaxaca máxima de 29, 40 en Villahermosa, Blanca Mérida de los 25 a los 39, Cancún de los 27 a los 31 grados centígrados. Vamos a ver, ahora sí, qué sistemas están generando cambios en la República Mexicana. Solo tenemos una línea de vaguado, convergencia. Es más, no hay ni circulación de alta presión, nada. Tenemos este canal de baja presión cruzando desde Chihuahua hasta llegar hacia el suroeste, el territorio mexicano, desarrollando nubosidad e incrementando la probabilidad de lluvias ligeras, dispersas, aisladas, nocturnas y matinales. Nada más, ahí se anda asomando, semestacionario, debilitado. No tener en el Morral, la verdad, este frente frío, ahí lo vemos. Y pues ya estamos aparte en la recta final de temporadas de frentes fríos. Hay otra línea de vaguado, convergencia, que va a estar desarrollando algunas lluvias nocturnas en la península de Baja California. Para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, Oriente de San Luis Potosí. Vea, todo el estado, es más, no volvió ni una nube. Por favor, ya que nos caigan precipitaciones, porque de aquí al miércoles marca muy baja probabilidad de lluvias, sol radiante y aunque tengamos una máxima de 30, la sensación térmica va a ser mayor. Ahí alcanzamos 36, sentía que me daba algo. Hay que mantenernos bien hidratados, humectados y protegidos de los rayos ultravioleta. Sensación térmica al momento de 26 grados centígrados, la máxima será de 33, sensación térmica mayor, como ya le comenté. Y también tenemos el dato de la visibilidad, 16 kilómetros, humedad 81%, nubosidad 18%, viento de componente este-sureste a una velocidad de 7 kilómetros por hora y percibamos cerca baja en los 1,300 milibares. Le invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba marsegunda. Ahí estoy para ti en Facebook, Twitter, Instagram, un poquito de TikTok, ahí haciendo el ridículo para que se ría un ratito, como de que no. Saludos para la señora Ebe, la abuelita de nuestro compañero y amigo Aarón González. Ah, para que lo identifique mejor, Aarón González Maldonado. Noticieros, ahora es las noticias, vámonos. Tinita, ahí está, ahí está, va a haber una caravana de hecho para ella. Saludos doña Ebe, le mando muchos besos. 88 años, gracias por el detallito que me mandó la semana pasada. ¿A quién? Ah, los alfileteros, así se llama, de tortuga. Bueno, también nos estuvo mandando, bueno, ustedes no están actualizados, a mí me acaba de mandar un gatito bien padrísimo. Saludos al doctor Sierra, que ya está reportando. Onda, ya me puso, a ver quién más. Tengo otros saluditos. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños al señor Rigoberto Escudero Martínez, de parte de su esposa, hijos y nietos. Estas son, tan, tan, besos y abrazos sanitizados para todos los cumpleaños del día de hoy. No se vean ni se duermen, mucho más le cambio y continuamos con más aquí en las noticias. ¡Gracias!